Yo no sé si le habrá pasado algo a Juan, es que no lo veo. Pues yo creo que no, porque tiene muy buen aspecto. Mírale, ahí está. ¡Juan! Mira, Pati, ahí está. Venga, ese abrazo, mujer. Pero qué buen aspecto tiene el muchacho. ¿Qué te iba a contar, socio? Que me ha sentado muy bien, coño, venir aquí. Y salir de ese agujero en el que estaba. Que no era fácil, ¿eh? Dormir ahí, en el mismo sitio donde se abarca mi compañero. Bueno, ahora no pienses en eso, Juanito. Y vamos a disfrutar de lo que tenemos, que es que estamos los tres juntos. Pero bueno, ¿cómo están mis rinacuajos, eh? Vamos a sentarnos y me lo contáis. Pues bueno, Juanito, Serafín está así de grande, así. Es un bicho... Madre mía, Guille ya ni te cuento. Bueno, madre mía, Juan, tú sí que me has impresionado, ¿eh? Porque yo pensaba que te íbamos a encontrar mal y estás mejor que nosotros. Bueno, Sole, aquí... Pues el trabajo es duro. Lo que pasa es que te obliga a hacer ejercicio. Y yo creo que hasta me estoy poniendo fuerte y todo. Vamos, y tanto, como que a partir de ahora, antes de discutir contigo, Juanito, me lo voy a pensar, ¿eh? Porque lo mismo me metes una hostia que me mandas casa a Dios. Pero ¿sabes lo que me pone muy alegre, Juanito? ¿El qué? Verte tan contento, jodido. Pues no voy a estar contento, socio. Si me han regalado un día con la gente que más quiero, con mi familia, con mis amigos y con Julieta. Y cuando lo ha visto aparecer, Sole se me ha caído el alma a los pies, a la alegría que me ha entrado. ¿Cómo? Ah, pero que no lo sabéis. Pues que Julieta ha venido también. Bueno, le ha traído un pedazo de coche con chofer y todo. Ahora está hablando con un pez gordo, no sé quién es. Pero me ha dicho que de aquí un rato vendrá. Vamos, que la tenemos aquí con nosotros comiendo en un momento. Bueno, pues yo creo que nos podemos poner a comer. Es que si no, no vamos a terminar todo lo que traemos, ¿eh? Vale, pero vamos a esperar un ratito. Es que yo todavía no tengo mucha hambre. Pero, Juan, puedes invitar a cualquier compañero, ¿eh? Que hay comida para todos. No, Sole, mujer, que yo aquí quiero esperar a esa Julieta, que tiene que estar al callar. A ver, Juan. Vamos a ver. ¿No crees que si Julieta fuese a venir, nos hubiese llamado a nosotros? Mira, mira por dónde viene. ¡Julieta!